Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel Amigos tenemos que decir que vuestro queridísimo Diego Arrabal va a empezar un programa nuevo de Youtube Ahora esperemos que seguís estando también con nosotros y por favor no nos vayáis a dejar colgados Pero nosotros vamos a hablar de Diego Arrabal porque nos gusta, porque aquí en Chony Channel somos así de sensatos y así de sinceros Y es que Diego Arrabal dice que lo prometido es deuda, dijo que iba a volver con mucha fuerza, dijo que iba a volver con mucha garra Y así lo ha hecho, se ha puesto un nuevo canal de Youtube, que lo podéis ver, Diego Arrabal paparazzo o algo así se llama En el cual promete que va a venir con muchísima guerra y ya son muchísimos los que dicen que no se va a quedar callado con su frente abierto Que tiene personal prácticamente a lo mejor con muchísimos famosos Sabemos que Diego va por todas, sabemos que él no se calla, lo hemos visto en muchísimas ocasiones Es una persona que gusta muchísimo porque habla muy pero que muy claro, dice las cosas siempre muy claras Y además tenemos que decir que en esta docuserie se ha puesto y se ha posicionado más al lado de Antonio David Flores y de Rocío Flores Es por eso que muchos dicen que el propio Diego Arrabal le ha dado muchísimos facas a Rocío Carrasco Y es que como sabemos Diego Arrabal ha estado en muchísimos directos en Youtube Sabemos que lo habéis seguido porque sabemos que aquí en el canal seguís muchísimos a toda la marea azul Y sabemos que Diego va a volver con mucha fuerza, él mismo lo ha prometido, ha empezado su canal, ha sido todo un éxito Muchísima gente ya está apuntada en él, muchísimos son sus seguidores Y nosotros por supuesto que nos alegramos de tener gente así, gente que nos alegre, gente que nos cuente las cosas desde un punto de vista neutral Personas que se tienen que decir algo dicen las cosas como las piensan y no están manipulados Y es que Diego sabemos que se fue de la televisión, uno fue por esos motivos, él mismo lo reveló Aunque dijo que en viva la vida le dejaban decir las cosas como quería Sabemos que ha denunciado muchas veces públicamente que en Sálvame manipulaban un poco lo que tenían que hacer O que al menos no eran totalmente libres para hablar de lo que tenían que hablar Sabemos que cuando empezó la docuserie, él mismo se quemaba, él mismo no podía con muchísimas cosas Él mismo contó algunas cosas que luego fueron verdad, como cuando dijo directamente que Rocío Carrasco tuvo que volver a grabar trozos de la docuserie Porque ya saltaban las normas, había muchísimas demandas de por medio Sabemos que eso fue verdad, porque la misma Rocío luego lo dijo Tuvieron que parar la docuserie, aparecer en un documental, o sea, en directo Dijo que ella misma que había quitado algunas cosas, sobre todo para el beneficio de su hija Donde su hija le contestó que por ella las podía decir A ver hasta dónde era capaz de llegar su madre con ella Y sabemos que Diego todo lo que dice es una persona, es un profesional Lleva muchísimos años en esto, por supuesto Y así que nosotros podemos estar ahí a lorito para ver qué nos cuenta Diego Y nosotros después podemos chismorrear un ratito y basarlo súper bien en nuestro canal Y bueno, ya sabéis que en Choney Channel, como siempre, pues agradecemos vuestros comentarios Nos encantaría saber qué es lo que piensas Y siempre, siempre te agradecemos que estés aquí con nosotros Gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel, tu diario Rosa